Vinicius Juniors, que ganó Vinicius en la temporada, UEFA Champions League siendo MVP de la competición, Liga Española y Supercopa Española haciendo un hat-trick en la final frente al FC Barcelona. En la temporada Vinicius jugó 49 partidos, marcó 26 goles, 13 asistencias, es decir, 39 participaciones directas de gol en 49 partidos. Capaz estadísticamente no tiene mejores números que Harry Kane o que Mbappé, pero en cuanto a determinación en momentos importantes, para mí Vinicius termina siendo el mejor en eso en toda la temporada. Porque en la Champions que gana, en fase de grupo le metió gol a Napoli, le metió gol al Braga, en octavo le metió el gol a Leipzig, que clasificó al Madrid a cuartos, en cuarto de final tuvo dos asistencias contra el Manchester City, en el partido de vuelta participan al gol de Rodrigo, en la semifinal, en el partido de ida contra el Bayern Múnich, mete dos goles en condición de visitante. En el partido de vuelta, si bien no anota y tampoco asiste, fue la figura del partido, que eso hay que remarcarlo porque si no hace un gol y no asiste, pareciera que no apareció. Y la realidad es que Vinicius fue la figura del partido contra el Bayern en el partido de vuelta y creo que fue la figura de la serie en general. Y en la final contra el Borussia Dortmund también mete el gol, que liquida el partido. Básicamente, Vinicius ganó una Champions League con el Real Madrid, siendo la máxima figura. Y siendo la MVP de la competición, siendo el jugador más determinante. Creo que eso, en un Balón de Oro, pesa y mucho. Después, obviamente, hay que sumar que ganó la Liga Española, marcando 15 goles. Hay que sumar que ganó la Supercopa, como recordé antes, con 3 goles al Barcelona. Y hay que sumar que fue la figura de un equipo que perdió dos partidos en toda la temporada, como fue el Real Madrid. En la Copa América, evidentemente, no marcó mucho la diferencia. Es una opinión personal. Para mí, el Balón de Oro, hay que debatirlo entre Rodri, Vinicius y Jude Bellingham. Y yo creo que es casi imposible que un jugador que juegue en la posición de Rodri pueda ser más que Rodri para llevarse un Balón de Oro. Pero a la vez considero, y eso es completamente cierto, que para el Balón de Oro siempre se valoró más, por así decirlo, al delantero que al medocampista o al defensor. Es una realidad. Hemos visto muchísimas temporadas muy buenas de defensores, de medocampistas, de arqueros. Y generalmente el delantero que marcaba la diferencia en los momentos importantes terminaba llevándose el Balón de Oro. Y para mí, en un año donde no hubo Mundial, y en un año donde hubo un futbolista que ganó la UEFA Champions League con el Real Madrid, siendo la máxima figura, no solamente por los goles o las asistencias, sino también por el nivel futbolístico que mostró. Como yo dije, Vini contra el Bayern en el partido de vuelta no metió gol en la asistencia y fue la figura del partido. En la ida metió dos goles y no jugó tan bien como sí jugó en la vuelta, que para mí hizo lo que quiso. Porque se bailó a Kimmich. Yo creo que el Balón de Oro, por un mínimo porcentaje, se lo merece Vinicius Juniors. Para mí, Vini termina sacándole un poquitito más a Rodri y un poquitito más también a Jude Bellingham. Aunque también debo confesar que si lo gana Rodri o si lo gana Bellingham, me parecería justo. No creo que Vinicius haya sido muchísimo más que Bellingham o muchísimo más que Rodri. Lo que le juega una mala pasada a Vinicius, en mi opinión, es lo que pasa en la Eurocopa y en la Copa América. No solamente porque Rodri tuvo una excelente Eurocopa, Bellingham tuvo una buena Eurocopa y Vini hizo muy poco en la Copa América, sino también porque es lo que más le queda en la memoria al futbolero a la hora de analizar el Balón de Oro. Si yo hace un mes decía que el Balón de Oro era para Vinicius, creo que la gran mayoría iba a coincidir conmigo. Si lo digo ahora, capaz mucha gente me dice no, estás loco, Davo. Se lo merece Rodri o Bellingham o Carvajal antes que Vini. Pero hay que entender que la temporada es completa y no hubo un Mundial en esa temporada. ¿Por qué aclaro que no hubo un Mundial? Porque cuando un jugador se destaca un montón en un Mundial, generalmente le terminan dando el Balón de Oro a ese jugador. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.